Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Domínguez Sandoval y en esta oportunidad estoy muy contento de poderles presentar este nuevo proyecto en este nuevo formato virtual donde subiré vídeos, tutoriales ejecutando música peruana, sea del norte, sierra, sur, oriente en el teclado y todo esto gracias a la línea de apoyo del Ministerio de Cultura y también muy agradecido por hacerme partícipo de ello. Bueno, en esta oportunidad haré un vídeo de introducción haciendo un repasado de lo que se va a desarrollar en todo este tiempo. Gracias por ver el vídeo. 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 Bueno, y es así como iremos desarrollando este proyecto. Aquí lo más importante es poderle sacar el mayor provecho al teclado, sea la marca que fuere. En este momento yo estoy con un modelo de la marca Roland, en otra oportunidad estaré con otra marca, pero la cosa es sacarle los mejores sonidos a cada modelo y también a la vez poder cultivar e incentivar nuestra música peruana, ya que estamos a puerta de nuestro bicentenario. Gracias.